No para. Pero ustedes fueron las que no levantaron la mano. Las que no quisieron subir. ¿Quién eres tú? Lo tienes que hacer en cinco minutos. Tengo un carácter muy fuerte. No traten de proyectarse como no son. No, 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 no. Si vienen encima de los que yo me pongo así de fe. No puedes llegar a una entrevista con un papel ensayado. Aquí deseosas por salir y darles tremendo show. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eso puede variar. No, no. 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 Es una bendición, ¿no? Compartir lo que ya uno sabe. Así que muchísimas gracias, mamá, para estar con nosotros, que esperamos en la noche final. Y ustedes, quédense con nosotros, porque les cuento que también vamos a presentarle otros momentos que tanto atesoran estas chicas dentro del concurso, y son los famosos Mall Tours, ya que se siente ese apoyo del público y dan lo mejor de sí para destacarse dentro de estas mini competencias. Así que vamos a recordar un poco de lo que estamos recorriendo con estas candidatas en varios centros comerciales del país. Bueno, estamos aquí en Plaza Las Américas, donde va a tener lugar el primer Mall Tour de Miss Universe Puerto Rico 2016, donde veremos a las candidatas en unas mini competencias, y vamos a ver cómo pueden controlar esos nervios en su primera presentación al público. ¿Verdad, tenías nervios? Bueno, yo creo que es natural sentir un poco de nervios. Le dimos la oportunidad al pueblo a que nos conociera. Me encontré a todos mis fans. Miss Puerto Rico Universe 2016 arrancó oficialmente con los esperados Mall Tours, evento que recorrió diversos centros comerciales de Puerto Rico. Plaza Las Américas, Plaza del Caribe, Maya West Mall y Plaza Carolina fueron los escenarios para las primeras pruebas de fuego de las chicas en su camino a la noche final. Bueno, mi luz fue visitar una escuela. Me gané dos, pero yo era sumamente contenta, sumamente agradecida. No me lo esperaba realmente, pero trabajé muy fuerte para ganarlos, así que el trabajo vale la pena. Destacarse en pasarela, baile, preguntas del jurado y Luxeers eran el objetivo de las concursantes. Los eventos animados por Catalina Morales y Ramón Gato Gómez sirvieron para que las chicas demostraran sus cualidades y algunas fueran perfilándose como fuertes aspirantes a la corona.